Hola a todos, soy John Anderson desde China, bienvenidos a un nuevo video. Este fragmento va a ser muy corto, ya que la noticia es muy reciente para junio del 2021. El Foro Económico Mundial nuevamente es centro de controversia, ya que junto a una empresa de energía con sede en Frankfurt, Alemania, llamada E.ON, se han unido para lanzar en su página oficial las prendas de vestir con chip, pero no es el chip usual de código de barras, sino un chip QR o un chip que sirve para rastrear la ropa con múltiples propósitos. Estos propósitos serían rentar la ropa como si fuera alquilando algo que no es nuestro y también para reciclarla y volverla a reutilizar y para quien quiera comprarla, poderla adquirir de segunda mano. Bueno, este video ha generado una gran controversia y hay una discusión allí en la comunidad de habla inglesa, ya que se teme por mecanismos de control utilizando estos chips. Muchos dicen que no, que esto es simplemente algo para combatir el cambio climático, ya que el 57% de prendas de vestir terminan en un vertedero y esto es un consumismo excesivo que debemos evitar como seres humanos, pero otros dicen que no es verdad, que esto es simplemente otro mecanismo más de control para que la población esté subyugada y se pueda rastrear sus movimientos y lo que hace el ser humano, etc. ¿Por qué dicen esto algunas personas? Pues básicamente es porque estos chips servirían para que cuando la ropa sea arrojada a un vertedero o a un lugar específico, se pueda recoger, se pueda recolectar y volver a poner en la fábrica y posiblemente purificarla o lavarla para ponerla en una tienda o en un estante y que sea rentada o comprada. En el mismo video del Foro Económico Mundial se dice que para el 2025 esperan producir miles de millones de estas prendas y que se vuelva algo popular. Ya hay muchos videos del Foro Económico Mundial que hablan de rentar las cosas en lugar de adquirirlas. Esto ha despertado un gran debate allí, ya que muchos vieron este video que tal vez algunos ya hayan visto que dice no poseerás nada y serás feliz, un video que habla de predicciones para el 2030. También por otros videos que por ejemplo en el año 2016 se hicieron con respecto a el alquiler en librerías, es decir, librerías en donde en lugar de prestar libros se prestan objetos de herramientas. Ya hay unos por ejemplo en California, en Estados Unidos, también otro en Inglaterra y otro en Australia. Este video también del Foro Económico Mundial habla de cómo estos lugares se pueden popularizar y eso es lo que sería ideal según este video de hace cuatro años. Se dice que se espera que para el año 2050 no se tenga propiedad privada. Y bueno, este video también generó una gran controversia, ya que recientemente se ha viralizado nuevamente y mucha gente está descontenta con este último mensaje. Así que básicamente se teme porque el ser humano pierda su capacidad de propiedad privada, pero otros dicen que no es así, simplemente va a ser otro mecanismo más de combatir el cambio climático. Pero bueno, allí está la controversia servida. Ustedes tienen la última palabra con respecto a estos dos últimos videos del Foro Económico Mundial. ¿Qué creen? ¿Creen que hace parte esto de la dichosa Agenda 2030? ¿O simplemente es algo que es para combatir el cambio climático? Ustedes pueden poner sus perspectivas allí abajo. Vale amigos, entonces hasta aquí ha sido la parte de información. Ha sido muy corta y es para que ustedes se enteren de esto al respecto. Más adelante les mostraré más datos si el Foro Económico Mundial hace alguna nueva mención acerca de estos videos que están publicando. A continuación verán también un corto segmento de la nueva normalidad dentro del gigante asiático. Y aquí está. Vale chicos, hoy estoy por acá en una de las plazas y les quería hablar de unas diligencias que yo estaba haciendo relacionadas con compañías. Y quiero darles unos datos muy importantes. Bueno, es que estaba haciendo unas cosas en el banco, pero son bastante tediosas. Es mucho lo que hay que hacer con cada papel que uno registra en el banco. Y pues bueno, les quería hablar de que las personas que puedan venir aquí a China y quieran hacer todo este tema de negocios internacionales, pues los que trabajen o hayan estudiado en esa área, por ejemplo si quieren venir acá y tener como una visa de trabajo, si tienen un presupuesto para abrir su propia empresa lo pueden hacer y pueden venir acá y quedarse un año y extender la visa, pues si tienen ya la capacidad de tener una buena empresa las veces que quieran. Y eso pues digamos que lo que están haciendo muchos acá, vienen y se están quedando para hacer negocios internacionales en tema de importación, exportación. Y bueno, si alguien quiere asesoría del proceso, pues yo les puedo ofrecer información para los que estén interesados. Y acá vean, hay instalaciones muy interesantes. Todos estos lugares así los están volviendo lugares rentados, en donde los empresarios así emprendedores pues van y ponen pues sus locales, pero pues a un precio relativamente bajo, y pues ejercen su, digamos su oficio, pero con unas muy buenas instalaciones. Así que hay varias cosas que me resultan curiosas acá, y es que pues a la hora de abrir el negocio ellos como que no se aferran tanto al tema de hacer una sola cosa, ¿no? Entonces ven muchas personas que puede que hagan una faceta de ventas y tengan otra faceta de, no sé, idiomas, paraguas, etc. Entonces, bueno, esas cosas las varían mucho acá, no como en Occidente que uno pues suele aferrarse a su sueño, ¿no? Así que con respecto a negocios les quería contar algo con respecto también a vivienda. ¿Sí ven esos edificios que hay ahí al fondo? Bueno, por lo que veo, hay fábricas y lugares en donde la casa está muy lejos, la vivienda. Entonces acomodan las instalaciones para que las personas vivan prácticamente ahí en el lugar de trabajo, porque muchas veces las jornadas laborales son muy, muy extensas. Entonces, eso se hace en ciertos sectores y también quería mostrarles que en el sector de la construcción se hace igual, porque por ejemplo acá, ojo, que no es en todos los casos, pero miren, ahí arriba están viviendo ellos y aquí está pues estos como hogares temporales, casas para los que trabajan en el sector de la construcción. Y pues en este tema sí es por lo mismo, por las distancias que tienen para, pues con respecto a sus lugares de trabajo. Entonces esto fue construido muy recientemente cuando yo llegué aquí a este sector. El año pasado estos edificios no estaban acá. Y esto está adecuado para pues las mujeres que trabajan aquí, en este lugar, ¿no? Y cerca quedan todas las industrias y los lugares en donde ellas trabajan. Y sí, salen como del mismo gremio para las compañías que trabajan en el mismo sector, que están en toda la manzana, que están muy cerca de acá. Bueno, echemos un vistazo. Esto es muy común ahorita por la tarde. Ya son las 7 de la tarde y son como más de 300 personas aquí. Bueno, hermano, esto es un caos aquí, vea. Usted ve acá la danza donde estaba. Y aquí ponen el equipo de sonido con otra canción. Y allí ponen otra canción distinta y todo sonando al mismo tiempo. Están las personas de mediana edad bailando. Así mezclada la música y no sé cómo le hacen para seguir el compás. ¿Se acuerdan lo que les había mostrado el video del pasado de las joyerías? Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Y aquí pues también es muy popular todo esto. El tema de decoraciones para todo tipo de eventos. Pero bastante. Y se gastan unas millonadas en crear unas bodas o eventos así a gran escala. Vale amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir para más videos como este. Y estamos conectados.